¡E' arrabbiato! ¡Squedesaurus! ¡Avanche, es mejor no sfidarlo! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡E' uno scheletro, una rarità, una creatura preistorica! ¡Non puoi batterlo, credi a me! ¡E non importa se è un fossile! ¡E' assetato di potere, non fa sconti, sai! ¡E se tenti di sfidarlo, te ne pentirai! ¡Occhio, stai attento o tornerà con la potenza del suo trash attack! ¡Squedesaurus! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Aurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡E' tanto forte quanto è feroce! ¡La carisma è pure! ¡Non può targi le spalle! ¡E' squabe che ossa! ¡Devi sperare tu! ¡Di non essere nel suo menú! ¡Oh, no! ¡E' assentato di potere e non fa sconti, sai! ¡E' se tenti di sfidarlo, te ne pentirai! ¡Occhio, stai attento o tornerà con la potenza del suo trash attack! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡Squedesaurus! ¡Ringia, le ha famato y fa paura! ¡Squedesaurus! ¡Investione, chacua! ¡Oh, oh! ¡Investione, chacua!